Gloria al Señor, denle un aplauso al Señor con todo su corazón, amén Entonces, esta noche estaremos concluyendo con lo que hemos estado hablando con el mensaje de lo que pasa cuando retrocedemos al mundo o al pecado Ya estuvimos mirando el por qué causa el escritor a los hebreos les escribe esta carta Entonces ya estuvimos introduciendo todo eso de que una de las razones por la cual este escritor escribe esta carta a los hebreos fue para que no retrocedieran ni abandonaran su fe en Jesucristo Pero mirábamos este domingo la tercera cosa que sucede cuando un creyente retrocede al mundo o al pecado Y mirábamos que vive con miedo, pierde la paz en su corazón Y mirábamos en Proverbios capítulo 28 versículo 1 donde dice que huye el impío sin que nadie le persiga Entonces, número 4, que pasa cuando retrocedemos al mundo o al pecado Te vuelves peor de lo que eras antes Cuando no conocía la palabra de Dios Te vuelve como una bestia irrazonable Dice la palabra del Señor, hermano Si usted lee la palabra de Dios Lo que Pablo le escribe a Tito Dice que lo que retroceden parecen bestias irrazonables, hermano Sin razón Pero no vamos a enfocarnos en eso Vamos a enfocarnos en 2 Pedro capítulo 2 versículo 20 Donde cuando tú retrocedes O cuando alguien retrocede al mundo La persona se vuelve peor de lo que era antes Cuando no conocía de la palabra de Dios Y dice el apóstol Pedro Ciertamente Dice, si habiendo ellos escapado De las contaminaciones del mundo Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Enredándose otra vez en ellas Son vencidos Su postre de estado Viene a ser peor que el primero O sea que Pedro Este apóstol Aprendió bien de las enseñanzas de su maestro Aprendió también que lo que Cristo decía Pedro también lo decía Y mira lo que dice Mateo capítulo 12 Versículo 44 Y dice que Cuando el espíritu del mundo sale del hombre Después que anda por lugares secos Buscando reposo Y cuando no lo encuentra Cuando no hay un cuerpo donde reposar Donde habitar Entonces dice Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La encuentra desocupada Barrida y adornada Entonces va Y toma consigo Otros siete espíritus Peores Que él Y entrados Moran ahí Y el postre de estado De aquel hombre Viene a ser peor Que El primero Dice El postre de estado De aquel hombre Viene a ser peor Que el primero O sea que cuando una persona Estaba en las cosas de Dios Servía a Dios Y retrocede al mundo Al pecado La persona se vuelve peor De lo que era antes Antes de conocer la palabra Se vuelven hasta homosexuales Se vuelven hasta lesbianas Se vuelven hasta santeros Se vuelven hasta transvestis Se vuelven enemigos de Dios Y usted se queda sorprendido Y dice Pero como es posible Que esta persona Servía a Dios Y mira Desde que se apartó Mira Lo que el diablo La ha convertido Entonces la persona Se vuelve más insensible A la voz de Dios Perdieron toda sensibilidad Dice el apóstol El apóstol Pablo Entonces la persona Se vuelve más insensible A la voz de Dios Se vuelven más orgullosos Más altivos Más rencorosos Más odiosos Y más vengativos Hermano Y usted se queda sorprendido Se vuelven hasta enemigos De las cosas de Dios Muchas veces Hasta Hablan mal De las cosas de Dios Dios mismo Hermano Lo tremendo Que no solamente Se vuelven peor Sino que entra Un espíritu De apostasía En estas personas Donde Dios mismo Envía un espíritu De apostasía ¿Cuál es el espíritu De apostasía? Es un espíritu De mentira De engaño De error Y de torpeza Donde Dios mismo Permite que vengan Sobre las personas Que le dan la espalda A él Mi hermano Y miren lo que dice Romanos capítulo 1 Cuando yo meditaba Esta palabra Lo único que nos queda Es pedirle a Dios Misericordia Que nos ayude A permanecer Hasta el fin Y miren lo que dice Romanos capítulo 1 Versículo 21 Entonces miren lo que pasa La persona Se vuelve peor O sea Se vuelve más orgulloso Más altivo Más arrogante Más insensibles Pero muchas veces Dios mismo envía Estas cosas Las permite Dice Romanos capítulo 1 Versículo 21 Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Versículo 24 Por lo cual También Dios Los entregó A la inmundicia En consuficiencias De sus corazones De modo que deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Versículo 26 Por esto Dios Los entregó A pasiones Vergonzosas Pues a sus mujeres Cambiaron El uso natural Por El que es Contra naturaleza Versículo 28 Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios Los entregó A una mente Reprobada Para hacer cosas Que no convienen Donde usted mira A estas personas Y usted se queda Sorprendido Como estas personas Vuelven A ser peor De lo que eran Antes Usted los mira Más altivos Más arrogantes Hermanos Insensibles Dios les puede Estar hablando En su misma cara Y usted dice Pero hermano Dios te está hablando Hermano Pero estas personas Se vuelven Hermanos Insensibles A la voz De Dios Y lo tremendo Es que muchas De estas personas Después que Experimentaron La gloria De Dios El poder De Dios La restauración Después niegan Lo que un día Experimentaron De parte De Dios Hermano Y lo tremendo Que después Dicen No eso Que yo sentí Era puro show Eso que yo sentí Realmente Eso es puro relajo Eso es mentira Mira eso es pura psicología Y pura manipulación De lo que se habla En las iglesias Evangélicas Sabe que Esos testimonios Que la gente Testifica Son testimonios Pagados Donde se les paga Para que ellos Testifiquen Y hablen Esta mentira Pero eso es pura Manipulación Hermano Cuando usted Escucha Personas Que servían A Dios Y dice Por eso Que del Espíritu Santo Eso es mentira Oh hermano Usted puede decir Pero a todos A mi no me puede pasar Hermano La gente Que hoy Está blasfemando En contra De las cosas De Dios Con una mente Reprobada Era gente Que un día Servía Era gente Que un día Hablaba en lengua Era gente Que un día Sentía la presencia Del Señor Pero por un descuido Hermano De ahí Comenzó Todo Por eso Usted y yo No nos descuidemos Sino que nos mantengamos Siempre Al pie del cañón Hermanos Entregados Al Señor Escudriñando La palabra Alimentándolo Diariamente Con la palabra Del Señor Con la oración Para que el Señor Lo mantenga Fortalecido En el poder De su fuerza Y de esta manera Podamos vencer Todo obstáculo Toda guerra Toda oposición Todo ataque Del enemigo Y permanecer Siempre Con la presencia De Dios Con el temor De Dios En el ministerio En el llamado En el propósito Y en la asignación De que Dios Hermano Nos ha dado Pero una cosa Amada iglesia En esta noche Digámosle Señor Ayúdame a permanecer Firme Ayúdame a permanecer En las primeras obras Padre Para que de esta manera Señor Pueda permanecer Hasta el fin Y mira lo que dice Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios los entregó A una mente Reprobada Tal vez usted De la pastora El contexto En si lo que habla Es acerca De la iglesia de Roma Que cambiaron La gloria de Dios Por cosas Corruptibles En semejanza De imágenes Hermano Hemos visto personas Que terminan Blasfemando Contra la cosa de Dios Pero eso Que el Espíritu Santo Te toca Y te bautiza Y abras otra lengua Eso es diabólico Eso es puro show Hermano Pero tú un día Experimentaste Predicaste De eso Hablaste Testificaste Fuiste testigo Experimentaste Los poderes Del siglo venidero Tú mismo fuiste libertado Tú mismo echaste fuera Demonio Si pero en realidad Me he dado cuenta Desde que me aparté De Dios Todo eso Es puro show Todo eso Es puro relajo Nada de eso Es real Me he dado cuenta Hermano Y la gente empieza A blasfemar De las cosas De Dios Hermano Pero lo tremendo Es que esa gente No hermano No se lo dice A cualquiera Esa gente busca Cualquier basurero Donde tirar Ese tipo de basura Porque cuando Realmente se encuentra Con hombres y mujeres De Dios De Dios Ungidos Hermano Ellos lo respetan Porque saben Que estos hombres Estas mujeres Cargan la presencia De Dios Con ellos Hermano En una ocasión Una persona Estaba hablando Diciendo No Realmente eso Donde el Espíritu Santo No existe Y se lo decía A los mañosos Hermano Porque esa gente Busca cualquier basurero Donde contaminar Donde tirar Esa basura Y mi esposa Y yo no los encontramos Le digo Varón Como has estado Pero como es eso Que el Espíritu Santo No es real Y le evadía Y le evadía Y le evadía Hermano Entonces al final Hermano Estas personas Dicen ¿Sabe qué? Mejor tú con lo tuyo Y yo con lo mío Le digo No varón Tú un día conociste Pero Dios me dijo Por más que tú trates Hay un espíritu de torpeza Hay un espíritu de insensibilidad A mi voz Con que yo les esté hablando Estos son como animales Y bestias Irrazonables Pero qué lindo Hermano Es tener esa sensibilidad A la voz de Dios Y saber oír la voz de Dios Cuando te habla A tu corazón Qué lindo Que la gente Que pasa tiempo Con Dios Tiene la capacidad La facultad De saber oír Discernir Y obedecer La voz de Dios Amado hermano Dios me decía Por más que tú trates Aquí solamente Un milagro De parte de Dios Un milagro Por eso Este domingo Estábamos ministrando Y estaba Un hermano Diciéndole a un joven Mira, acepto Le dije Ey No te metas En lo que el Espíritu Santo Está haciendo Sé sensible Y si el Espíritu Santo Va a hacer la obra Que él haga Porque este tipo de personas Ya no hay consejo humano Que los convenza Ya no hay consejo humano Que les abra el entendimiento Aquí solamente es de orar Que Dios les conceda Porque mire Esto Ya no está Ni en nosotros Esto depende De Dios Esto depende Por eso Ahorita que Dios Nos ha concebido Hermano Arrepentirnos Nos concedió Arrepentirnos Oh hermano Usted y yo Tenemos que permanecer En las primeras obras Porque mucha de esta gente Hermano Ya no está en nosotros Está en Dios Dios mismo es el que decide Si les da una segunda oportunidad O no les da una segunda oportunidad Nuestro trabajo Es orar Interceder Que Dios tenga misericordia El trabajo de Dios Es darle la oportunidad Si a Él le plazan Su soberanía Pero nosotros Que tenemos El temor de Dios Nosotros Que tenemos La presencia de Dios Nosotros Que estamos Hermano En fuego Encendidos En el amiento Hermano Nosotros Mantengámonos En esta llenura Del Espíritu Santo de Dios Mantengámonos En este fuego En este amivamiento Metiéndole leña Al fuego Cada día Cada mañana Cada tarde Cada noche Para que el altar De Jehová Se mantenga Encendido Porque esto De que estas personas Usted y yo Las convenzamos Esto ya no queda De nosotros Mire como Esaú Procuró El arrepentimiento Con lágrimas Pero Dios No se lo concedió Hebreos Capítulo 12 Por eso Esto de las cosas De Dios Es muy delicado Hermano Los que se reconciliaron El domingo Levanten la manita No pierda Esta oportunidad No pierda Esta segunda oportunidad Y ahorita Que ha vuelto A la casa Del padre Ahorita Que el Señor Le ha puesto Un anillo En su dedo Y un vestido Blanco Permanezca En el Señor Siempre Levante la mano Los que se reconciliaron El domingo Fuerte Levante la mano Alto Permanezca En esta segunda Oportunidad Que Dios Le ha dado Porque mira Lo que dice Hebreos Capítulo 12 Versículo 14 Seguir la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Mira bien Miren bien No sé que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados No sea Que Haya algún Fornicario O profano Como Esaú Que por una sola comida Vendió su Primogenitura Pero como le costó Haber vendido Su primogenitura Nunca vendas Tu primogenitura Nunca Vendas Ni negocies La salvación Que Cristo Te ha dado Nunca vendas Tus privilegios Que Dios Te ha dado Nunca Los negocies Por lo que El mundo Ofrece A su nombre Que nunca lo negocié Porque si lo negocia Hay cosas Que ya no se recuperan Hay cosas Yo he tenido Hermano He estado con gente Que tiene Diez años Tratando de conseguir Lo que un día Perdieron en el Señor Diez años Lo tuvieron Dos años Lo negociaron Un mes Y ya tienen Diez años Tratando de recuperar Lo que un día Negociaron A su nombre Y los años Se pasan rápido Dice hermano Usted ya lo miro Usted Hermanita Usted ya la miro Un año Pastor Un año No pastor Desde el dos mil Desde el dos mil once Pastor O sea que duró Un año activando Ya tiene Ocho años Tratando de recuperar Lo que un día Vendió Negoció Por el pecado Por el pecado Si pastor Por eso No negocies Lo que Dios Te ha dado No negocies Las promesas Los privilegios Menos La salvación De tu alma Que es lo más valioso Que nosotros Tenemos Por eso Sea celoso De las cosas De Dios De lo que Dios Le ha dado Cuídelo Con temor Y temblor Cuídelo Y valórenlo Hermano Porque cuanta gente Quisiera Lo que usted tiene El privilegio La gracia El respaldo Incluyendo Las mismas salvaciones Pero para ellos Hermano Es muy tarde Están tratando De conseguir Lo que un día Tuvieron Pero lo negociaron Oh my God Dios le está hablando Aquí a gente Hermano Porque hay gente Que dice Ah Yo lo negocio Entonces Por cosas del mundo Pero después Vengo al altar Tiro cinco Lagrimitas de cocodrilo Y de repente Unas muecas Y Dios me lo Oh no Dios conoce Los corazones Y hay cosas Que tú ya no vas A poder Volver a recuperar Por eso Dios Te dice Cuida Y no negocies Lo que Dios Te ha dado Cuida la unción Cuida la gracia Cuida la gracia La promesa El privilegio Todo Lo que Dios Te ha dado Porque si no Lo negocias Si tú lo negocias Si no lo cuidas Puede que cuando Lo pierdas Vas a procurar Con lágrimas Recuperarlo Y Dios No te lo va a dar Vas a procurar Con lágrimas Pero pueda Que ya no haya Oportunidad Nosotros valoramos Hermano Lo que Dios Ha hecho Nosotros Y lo que Dios Ha hecho Y lo que está Haciendo Y lo que hará No lo vamos A negociar Por eso Nosotros no nos vendemos Ni nos compramos Hermano Dijo mi esposa Gloria a Dios Fue mi cumpleaños Me trajeron Como 50 regalos Nunca había tenido Tantos regalos Dijo Pero Antes de aceptarlo Esto no va a impedir Que yo le llame La atención Cuando Dios me diga Y que quede claro Que esto no va a impedir Ni va a ser un obstáculo Para que yo Deje de hablar Exhortar Y reprender Con toda autoridad Ay Que orgulloso Que eso es orgullo No, no Eso es identidad Y saber valorar Lo que tú tienes Que no se negocia Solo Dios sabe Por qué me estoy metiendo Aquí hermano Si porque hay gente Que Oh cualquier cosa Una posición de liderillo Soy liderillo Oh Pero cuando lo pierda Muchos van a lamentar Muchos van a procurar Y muchos hasta van a ir A otras iglesias A querer buscar No a Dios Un puesto Puesto cualquiera Te lo da Cualquier te puede dar Un puesto El hombre te puede dar Una posición Pero no es Lo que el hombre Te da Es lo que recibe Del cielo Es lo que tú recibes Al principio De este ministerio Nos ofrecían Dos mil dólares Cada semana Si trabajábamos Bajo la cobertura De un concilio Pero ese concilio Es un concilio Que aprueba A ministros homosexuales Cuando la Biblia dice En 1 Corintios 6, 9 y 10 Que los homosexuales Los que se echan Con varones No heredarán El reino de los cielos Porque Dios No creó homosexuales Dios creó Varón y hembra Hombre y mujer Entonces Dos mil dólares Y un pastor dijo Siervo ¿Quién le va a dar Dos mil dólares Cada semana? Crees que o no Crees que la iglesia Y yo le dije Señor ¿Qué dices tú? Este es el llamado Que tú tienes para mí Esta es la asignación El llamado La promesa Orando con Dios Dios me dijo ¿Qué te puede dar el hombre Comparado a lo que yo te puedo dar? Lo que el hombre te dé No se compara Ni tantito A lo que yo te puedo dar Dios me dijo Porque lo que el hombre te da Hoy te lo da Y mañana te lo quita Pero lo que yo te otorgo Lo que yo te doy Si tú lo cuidas Con temor y temblor Y no lo negocias No hay diablo No hay hombre en la tierra No hay gobierno en la tierra Que te quite La promesa El llamado Oh my God Padre No hay persona en la tierra Que quite Que arrebate Lo que yo te he dado En una ocasión Se reunieron los pastores En el Metroplex Y dijeron ¿Saben qué va a entrar El IARRED? Va a entrar el gobierno A todas las iglesias Y todo el que no tenga bien Ciertos documentos Esto y aquello Entonces van a tener Que cerrar la iglesia Se van a poner estrictas El gobierno con las iglesias Todos estaban afligidos Y desde muchas iglesias Se van a cerrar Muchas iglesias Van a tener que cancelarse Cerrar y tanta cosa Hermano Todos estaban lamentando Mientras ellos Estaban lamentando Yo estaba con el Señor Gozándome Y le digo Señor No es que sea orgullo Es personalidad Y identidad Señor lo siento Por los que no tienen llamado Lo siento Por los que no fueron ungidos Por el Espíritu Lo siento Por los que están puestos Por el hombre Lo siento Por los que se pusieron solos Pero casa de Dios Va a permanecer Porque esta iglesia salió Y nació de tu corazón No me llamé yo mismo Tú me llamaste Yo no te me ofrecí Yo estaba en el pecado Yo andaba en la droga Yo andaba en la maldad Y de ahí me rescataste Me cansaste Me salvaste Me libertaste Me ungiste No me puse yo solo Dios Y si tú me pusiste Tú tienes que respaldar Y Dios dijo No te impone No te intimide No te amedrente Porque en que las puertas del infierno Se levanten contra esta casa No van a prevalecer Casa de Dios Va a permanecer Porque yo Fui el que la establecí Porque una posición Cualquiera te la puede dar Hay gente que estaba aquí Se fue a otro lugar Buscando una posición Allá están sirviendo Pero en pecado Sirviendo Pero siendo unos abusadores Unos tranzas Siendo gente Que no está caminando Conforme a la palabra Para perderme por falso Por hipócrita Mejor me pierdo Por pecador en el mundo Porque si el justo A duras penas Con dificultades se salva ¿Dónde estaré limpio Yo en pecador? Entonces para perderme yo Mira hermano A mí nunca me gustó Hermano lo fácil A mí me costó Siempre me ha gustado Algo que cuesta Porque lo fácil No lo valoras Lo fácil Lo que no te cuesta No lo valoras Amado hermano Lo que no te cuesta No lo valoras Si te regalan un carro del año Tu papi Tu mami Y eres de El hijo consentido Ese carro No lo vas a cuidar Lo vas a andar para arriba Para abajo Enlodado Enlodándolo donde quiera Metiéndote No tengas que meterte Pero si ese carro Te cuesta Te suda Y vas el Don Payme Algo fue hermano Que te costó Tu propio sudor Ese carro Lo vas a cuidar Lo que no te cuesta No lo valora Por eso a mí me gustan Las cosas que me cuesten Porque si yo sé Me conozco Si algo no me cuesta No lo voy a valorar Pero si algo me cuesta Esfuerzo Sacrificio Guerra Y tanta cosa Y tanta cosa Hermano Lo voy a pensar Más de cinco meses Antes de tirarlo a la basura Sabiendo que Oh my god Sabiendo que me costó sacrificio Sabiendo que me costó fuerza Sabiendo que me costó lágrima Sabiendo que me costó Hermano Tanta cosa Que Dios demandó de mí Por eso hermano A nosotros nos gusta lo genuino A nosotros nos gusta lo que cueste Porque lo que no cuesta No tiene hermano peso Pero lo que cuesta Tiene peso En el ámbito espiritual Y en todas las áreas de la vida Se imagina que bonito Ir a una iglesia A que te den un puestito Una posicióncita ahí Y ahí estás en pecadito Engañadito por el diablo Listo para irte al infierno Pero tienes tu posición Hay gente que ama más una posición Que la misma presencia de Dios Pero vamos a entrar aquí hermano Porque esto tengo que terminar Tengo una responsabilidad De terminar esta predicación Y dice el 16 Oh my god Hermano y no se confía No se confío Vino gente con posiciones que dice A mí no me pasa eso Yo nomás te digo Yo sé cuando el Espíritu habla Versículo 16 Dice No sea que Hay algún fornicario O profano Como Esaú Que por una sola comida Vendió su primogenitura Porque ya sabéis Que aún después Deseando Heredar la bendición Fue desechado Fue desechado No hay peor cosa Que ser desechado Por el mismo Dios No hay peor cosa Que sabes Que ya no tiene La gracia de Dios La protección de Dios El cuidado de Dios Ni la atención de Dios Esto está triste Este hombre fue desechado Porque Dios Me ha dicho anteriormente Yo honro a los que me honran Y los que me desprecian Serán tenidos En poco Dice Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque lo procuró Con lágrimas ¿Cómo es que Dios No le concedió Arrepentirse Si Dios dice En su palabra Que Él quiere Que todos los hombres Se arrepientan Dios no le concedió Arrepentirse Ni le dio Una segunda oportunidad Porque tuvo En poco Las cosas de Dios La promesa La bendición De la primogenitura ¿Cuántos han leído La historia del Rey Saúl? Saúl era un hombre De Dios Temeroso de Dios Saúl amaba a Dios Tenía la presencia De Dios Si usted lee la historia En primera de Samuel Un paréntesis solamente Ya Dios le había dado Muchas victorias A Saúl Pero comenzó A apartarse del Señor Hasta que el Señor Se apartó de Él Oh my God Comenzó A apartarse De Dios Hay veces Que nosotros Nos queremos Apartar de Dios Pero Dios No nos lo permite Y hay veces Que Aunque nos apartamos Pero Dios No se aparta De nosotros Pero Saúl Comenzó A apartarse Hasta que el Señor Se apartó De Él Y cuando se apartó Dice la Biblia Que le atormentaba Un espíritu Y se desesperaba Y se frustraba Ya no tenía gozo Y llegaba un momento Donde De frustración De desesperación Donde en momentos Quería matar Hasta el mismo David Porque ese espíritu Lo atormentaba Porque había sido Desechado Entró un espíritu De apostasía De mentira De engaño De entorpecimiento En Saúl A tal grado Que muchas veces Quiso matar Al mismo David Y David Tocando El arpa Saúl se desespera Y le tira la lanza Tratándole Tratándolo De matar Pero Dios Dios mismo permite Estas cosas En aquellos Que le dan la espalda A Él Porque no estamos Hablando De gente Con conocimiento Estamos hablando Gente que tuvo Una experiencia Este mensaje Es para los que Tuvieron una experiencia Los que probaron Los poderes Del siglo Venidero De la vida eterna Para los que Realmente Un día Sirvieron a Dios Fueron bautizados Por el Espíritu Este mensaje Es para la gente Que realmente Fue marcada Por Dios Porque Saúl Fue un hombre De Dios Temeroso de Dios Cargaba la presencia De Dios Y Dios había dado Victoria a Israel Muchas veces Por la mano De Saúl Entonces aquí Estamos hablando De gente Que conoció Pero se apartó Dice Romanos 1.28 Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios los entregó A una mente Reprobada Para hacer cosas Que no convienen Donde la persona Se vuelve más Insensible A la voz de Dios Más orgullosos Mire hermano Yo en el mundo He visto gente orgullosa Pero yo he visto gente Que se aparte Cuando retrocede Son más orgullosos Que el mismo Diablo Y dijo Me dijo Me estaba platicando Eber Que el orgullo Viene del mismo Diablo Que dijo un predicador Que si Dios Le concediera Al mismo diablo Arrepentirse El diablo No aceptaría Arrepentirse Por el que dirían En el cielo Los ángeles Piensa Si Dios Le concediera Arrepentirse El diablo Es tan orgulloso Que no aceptara Esa oportunidad Ni aceptara Arrepentirse Por el que Dirán Los ángeles Que dirían Los ángeles En el cielo Wow Padre Y eso pasa Cuando aquel Que le da La espalda A Dios Se vuelve Más insensible Más altivo Más arrogante Más soberbio Y no solo eso Entra un espíritu De apostasía Donde Dios Mismo Hermano Permite un espíritu De mentira De engaño Oh my God Cuando yo estaba Mirando esto Yo dije Padre Dijo aquella hermanita Ja Dios guarde Dios guarde Dije Señor Guárdalo Porque esto es serio Hermano Cuando yo estaba No crees que estoy Predicándole Solamente No, no, no Dios me estaba Hablando a mí Y yo me dijo Pastor Adrián Esto te esperaría A ti Si tú un día Retrocedieras Digo Padre Señor Aquí Señor La verdad Padre Aquí Esto ya es más profundo De ser un simple Evangélico Domingero Esto ya es algo Más profundo Hermano Porque estamos hablando Que te vuelves Enemigo Del mismo Que un día Tuvo misericordia De ti Amado hermano Y esto te enseña A valorar Las cosas De Dios Los privilegios La gracia La salvación El cuidado La protección Hermano Y todo Los beneficios Son las promesas Que Dios Nos ha otorgado Por la gracia Y la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Entonces dice aquí La palabra Que Y como ellos No probaron Tener en cuenta A Dios Dios Los entregó Una mente Reprobada Más insensibles Viene esa persona Se sienta Oye la palabra Dios casi Falta que le llame Por nombre Y todos dicen Le está hablando El Señor Ella se va A arrepentir Él se va A arrepentir Termina el mensaje Y en vez de pasar Al frente Como si nada Sale y se va Para su casa Y usted dice Pero déjenme ir A decirle Que Dios Lo llamó Amigo Hermano Se volvió Pior de lo que era Antes Si antes Era insensible Hoy va a ser Más insensible Porque Dios Mismo permite Un espíritu De torpeza Para perder Toda sensibilidad A las cosas De Dios Y terminan Haciendo cosas Que no convienen Yo he estado Con gente Que conoció Y sirvió Dicen El 24 Tenemos Un acostamiento Del niño Dios Lo invito Le digo Cállese la boca Que voy a andar Ahí metido Yo en ese lugar Dios envía un rayo Y ahí mismo Nos consume Yo metido Ahí con usted Con ese montón De idólatras Que un día Conocieron Ay por favor Adrián Tú tu religión Y yo la mía Óyeme 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 Cómo que tú Cómo que Adrián Tú tu religión Si tú un día Conociste Serviste Experimentaste La persona Se vuelve Peor De lo que era Antes Más insensible Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta Dios Dios les entregó Una mente Reprobada Para hacer cosas Que no convienen Ahora sí Versículo 23 Y cambiaron La gloria De Dios En semejan En semejanza De imágenes Y de repente La abuelita Influenciada Por la idolatría Y el mismo Diablo Les envía Una estatua De San Judas Tadeo La reciben La meten En su casa Pero como que Este es un idólatra Si un día Conoció Al Dios Verdadero Aquí la palabra Dice que la persona Se vuelve Peor Óyeme ¿Cómo es que tú Oye Tú te me has Conocido A una persona Por el que yo Conocí Se llamaba Pancracio Y Pero Tú eres Gemela O gemelo De él Yo me llamo Pancracia Y digo Espérame 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 Te pareces Y el mismo Lunar Vator de luna Soy yo Digo Sangre de Cristo Óyeme Barón ¿Qué estás haciendo Tú Vestido de mujer Aquí venía un joven Joven Varón Se apartó De Dios Y después Lo miraron Como un Transvesti Vestido De mujer Con tacones Y lo tremendo Tremendo Choricillo Que cargaba Las piernillas Piernillas De pollillo Ahí Que parecía Que estaba Caminando Con las manos Dice ¿Qué habilidad Tiene Esta persona Para esta cosa Rara Para caminar Con las manos ¿Qué habilidad Tiene? Y no se cansa Eran Las cositillas Ahí los palitos Hermano Con todo respeto Las pompillas Ahí todas Todas sumidillas Pero con peluca Y yo le dije Yo lo miré En una célula Le dije Ey Tú tienes que saber Que Cómo es posible Que Tú eres una abominación Delante de Dios Eres una abominación Algo abominable Algo asqueroso Delante Cómo es posible Que tú sabes Que Dios Ama al pecador Pero aborrece El pecado Que practican Ama al homosexual Pero aborrece El homosexualismo Cómo es posible Es que así soy yo Te violaron No No lo violaron Abusaron de ti No Te tocaron No Solamente Se volvió Peor De lo que era antes Y usted dice Pero hey Hermano Ustedes dan ganas De dejarlo Pagarle un sopapo Y enderezarle Esa mano Pero Dios Me dio una palabra Y sabe lo que pasó Al poco tiempo Al poco tiempo Lo asaltaron Y le pusieron Una pistola En una cantina Lo estaban a punto De matar Me llamó A última hora Dijo No voy a ir A casa de Dios Pero voy a ir A otra iglesia Le dije Sabe que siempre Y cuando te arrepientas Y si te pusieron Una pistola Y te andaban secuestrando Y no los conocías Y no te mataron Ese es Dios Diciéndote Esto se llama La última llamada Del Espíritu Santo Y empezó a llorar Y dijo No voy a regresar A casa de Dios Voy a ir a otra iglesia Le dije Siempre y cuando Sea una iglesia Donde aporten La presencia de Dios Y el hombre Que te predica Este ungido Por el Espíritu Y que traiga Una palabra de poder Una palabra que transforme Una palabra que confronte El pecado Te liberte Y te restaure Entonces ve A donde Dios te envíe Oh amado Aquí hay cosas Hermano El diablo Está tramando cosas Que si nosotros Un día pensamos Retroceder Así como que hay testimonio De poder También nos vamos a convertir Hermano En una abominación Ante la presencia Del Señor Pero una cosa Yo sé Mientras estemos con Dios Estaremos confiados Como leones Amado Mientras Dios Mientras Dios Este con nosotros De quien nos Hemos de estemorizar Si Jehová Nuestra luz Nuestro amparo Nuestra fortaleza Y nuestro escondite ¿Qué pasa Cuando alguien Retrocede La persona Se vuelve Peor De lo que era antes Muchos se vuelven Hasta Prostitutas Una carne Para saciar A todos los hombres Ser profeta Un hombre profético Hermano Te vuelves Muchos enemigos Muchos Ah yo quiero ser profeta Ser un hombre De Dios Vas a caerle mal A mucha gente Porque vas a hablar Lo que ellos No quieren escuchar Por eso esto no es de ti Títulos Ah yo quiero ser un profeta Ser profeta Te mete En problema Con mucha gente Y por causa De ese llamado Muchos no te van a querer Y tu buscas ser profeta Para ser Para tener aprecio Te equivocaste Pero una cosa Si tu caminas En la misericordia Y en la verdad Dios dice Que harás gracia Y buena opinión Ante los hombres La gente de Dios Y ante Dios mismo O sea que Aquel remanente Que se guarda Aquel remanente Que va a ser salvo Por gracia Dicen Es lo que queríamos Una voz profética Que nos hablara La verdad De la palabra De Dios Y la verdad Es que muchos Es que muchos Oh mire hermano Padre lo voy a soltar Aquí hay mujeres Escucha Que si retrocedieran Al mundo Sabes lo que te convertiría Yo estaba orando Al señor En mi oficina Y yo me dijo Allá hay mujeres Siervo En la iglesia Casa de Dios Donde tu estas pastoreando Por mi gracia Misericordia Que si ellas Se volvieran al mundo Se volvieran Unas prostitutas Y las mujeres Que saciaran A un montón De borrachos Y aunque les dijeran Pero Que le pasó a usted Porque está metido En la prostitución El diablo Las entorpeciera A tal grado Que murieran Siendo Unas prostitutas Amado hermano Porque el diablo No está jugando Yo sé que usted Se asustó hermano Pero déjeme decirle Que el diablo No juega A ser diablo Por eso Dios Nos habla Como nos habla Hermano Porque el diablo Sabe Quien usted y yo somos En las manos de Dios Usted y yo somos Un pizón Alevatado De la misma Presencia de Dios Para encender a otro Para enderezar A otra Amazama Somos un tizón Alevatado De la misma Presencia de Dios Para libertar Al cautivo Para dar la esperanza Al que no tiene esperanza Por eso Así como Dios Tiene propósitos Grandes El diablo También tiene Planes grandes Pero mayor Solo propósitos Del padre Que cualquier plan Que el diablo Pueda tener Aquí hay mujeres Que así terminaran Siendo las que saciaran A los borrachos En las cantinas Después de haber conocido Experimentado La presencia de Dios Así terminarían Wow padre Efesios capítulo 4 Versículo 17 Esto pues digo Y requiero En el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles O pecadores Que andan en la vanidad De su mente Teniendo el entendimiento Entenebrecido ¿Cómo lo tienen? Alejados De la vida De Dios Por dos razones Por la ignorancia Que en ellos hay Pero también La segunda razón Refiriéndose A los que un día Conocieron Tienen Teniendo el entendimiento Entenebrecido Alejados de la vida De Dios Por la dureza De su corazón Porque se cerraron Cerraron su corazón A lo que Dios Tenía para ellos Cerraron su corazón A lo que Dios Quería hacer En ellos Cerraron su corazón Al propósito De Dios Hacia con ellos Lo cual Los cuales Después Que perdieron ¿Qué perdieron? Toda sensibilidad ¿Sabe qué le pido a Dios yo? Mucha sensibilidad Al Espíritu Santo Cuando tú eres sensible Tú puedes entender Y oír la voz de Dios A través de un niño A través de la naturaleza humana A través de los pajarillos A través de tu esposa A través de tu esposa A través del predicador A través de la voz audible Del Espíritu La voz interna Del Espíritu A través de la voz interna Y del testimonio Del Espíritu A través de la palabra De Dios Que te está hablando A tu corazón Cuando eres sensible Puedes oír rápidamente La voz de Dios Eres sensible Y cuando Vas a hacer algo Que Dios no te aprueba Cuando Dios pone Levanta el primer obstáculo Como señal Que no está probando Lo que estás haciendo Dices Ah es Dios Ya entendí Que Él no quiere Que haga este trato Ya entendí Que es Dios Porque se levantó El primer obstáculo Y soy sensible Que no es un obstáculo Cualquiera Es Dios Hablándome A través de este obstáculo Cuando hay sensibilidad A Dios Hermano Eso es un regalo Tener la facultad La capacidad De saber Escuchar a Dios De diferentes maneras Donde puede que tú Llegas del trabajo Cansado Dos días sin leer La Biblia Dices Señor Que quieres que haga Que descanse O que quieres que haga Dios Te acuestas Viene tu niño De dos años Agarra la Biblia Te la pone en la pancita Y tú dices Oye Apenas le dije a Dios Que quiere Que yo haga Y alguien te pone Una Biblia O sea que tú dices Oh my God Dios La sensibilidad Te lleva a entender Que es Dios Que te quiere hablar A través de la palabra Hay veces que le digo Señor háblame Y pongo una predicación En la radio O alguien está hablando En la radio Y dice Tú que pensabas Hacer esto No lo hagas ¿Cuántos pastores Comenzaron bien? Predicando la palabra Y hoy se están vendiendo Se están vendiendo Por boletos De 30 dólares Digo Oh my God No es posible Que Dios me está hablando Tan directamente No eran 30 dólares El ticket Eran 20 Pero como que eres Dios El que me está hablando O si usted definitivamente Haga el teléfono Y sabe que No se va a hacer nada De esto Esto no es de Dios Y a Dios me habló Y a Dios me dijo Que no me lo aprobaba Sensibilidad Es lo que muchos necesitan Ser sensibles A la voz de Dios El ser sensible Es Que Dios va a acelerar Lo que tiene para tu vida Hay gente que Dice Se me apareció un ángel Y tuve un sueño Y soñaba Que los ángeles Me guiaban Y son unos rebeldes Digo Esos sueños Ni creo en esos sueños De esa gente Que tienen grandes sueños Que fueron al infierno Que fueron al cielo Hermano Si Yo he tenido Hermano De repente Como visiones Del arrebatamiento Y eso a mi me sacude Que será Aquellos que dicen Que soñaron Que fueron al cielo Y que fueron al infierno Y son unos mañosos No se crea De esos mentirosos Y si aquí hay De esa gente Y usted es nuevecito Y se acerca Y usted nos mira activando Dice Oh yo tuve un sueño Que iba para el cielo Y está sentado aplastado No le crea Nuevo Ese que le dijo eso Es un mentiroso Sinvergüenza Que nota nada Y cuando le diga Yo tuve un sueño Que yo soñé Que iba Que estaba en el cielo Y usted ¿Qué está haciendo para Dios? Nada Mentira del diablo Dios me dijo A través de mi pastor Que usted es un mentiroso Y dígale De lengua Me como cinco Efesios capítulo 4 Versículo 17 El 18 dice Teniendo el entendimiento Entenebrecido Y cuando retrocedemos Nos volvemos peores Más insensibles A la voz de Dios Dios nos puede estar hablando Miren hermano Tan solo lea La historia De Balam Un profeta Que desobedeció Quiso hacer su propia voluntad Va a maldecir El pueblo de Israel Lo cual nadie Lo podía maldecir Porque Dios Lo cuidaba Y lo cuida Como la niña De sus ojos Y le dijo Abraham Bendecirá El que te bendijera Y maldecirá El que te maldiga Y este profeta Va a maldecir Al pueblo de Dios Así termina Esa gente Siendo enemigos De las cosas De Dios Y se pone Un ángel Y la misma Asna Si no frena Al profeta Le cortan La cabeza Al profeta Al final El profeta Terminó Terminó siendo La asna Y la asna Terminó siendo La profeta Se volteó Todo Insensible Si Dios Estaba levantando Obstáculos Era porque Dios le estaba Hablando No vayas A maldecir Lo que yo Bendije Teniendo El entendimiento Entenebrecido Ajenos De la vida De Dios Por la dureza De sus corazones Los cuales Después que perdieron Toda Sensibilidad Se entregaron A la lascivia Para cometer Con avidez Toda clase De impureza Que perdieron Toda sensibilidad A la voz De Dios A través De la palabra De Dios Mire Aquí hay gente Que casi no se congrega Y me dicen Siervo Yo quiero servir En la obra Pero no se congregan Podiendo Pero quieren servir Por más que usted Los trata de destruir Con la palabra Que tienen Hay requisitos Hay requerimientos Que la Biblia misma No nosotros Mire hermano Si por mi fuera Yo nomás le pongo Un requisito Ame a Dios Con su corazón Y ya Haga lo que usted Quiera Pero la palabra Me demanda Más requerimientos Para el que quiere Estar en eminencia Para el que quiere Un privilegio Y por más que esta gente Usted les dice Número uno Tiene que congregarte La Biblia lo habla Número dos Y le empieza a dar Como veinte requerimientos Que habla Dios A través de las cartas De Pablo A los corintios A Tito A Timoteo A los tesalonicenses A la iglesia De Éfeso Y se los explica Y dicen Bueno siervo Yo no puedo Congregarme Pero déjeme decirle Que estoy para servir Oh my God Ya le está poniendo Los requerimientos Y en vez de que digan Si voy a obedecer Voy a hacer Un cambio de vida Voy a accionar Voy a hacer Lo que Dios Me está demandando Ignoran Y dicen Ok está bien Pero como quiera En pocas palabras Dicen voy a seguir Viviendo a mi manera Pero quiero el privilegio Quiero seguir viviendo A mi manera Pero quiero El privilegio No voy a hacer caso A lo que me están Diciendo Estoy ignorando a Dios En su misma cara Pero quiero Los privilegios Te equivocaste de lugar Porque aquí dice la palabra Y todo esto ¿Por qué surgió? Porque Le dieron la espalda Al Señor Los cuales Después que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron A la lascivia Para cometer Con la vida Toda clase de impureza Más vosotros Pero ustedes No Han aprendido De esta manera De Cristo Si en verdad Le habéis oído Y habéis sido Por él enseñados Conforme a la verdad Que está En él Que no pierda Obediencia Que pasa Cuando retrocedemos Al mundo Al pecado Número 5 Miren lo que dice El escritor De los hebreos Capítulo 10 Versículo 38 ¿Qué pasa Cuando retrocedemos Al mundo Al pecado Más el justo Vivirá por fe Y si retrocediere No agradará A mi alma Si retrocedemos Se perderá El alma Hermano ¿Qué se va a perder? El alma Dice Si retrocederemos No agradará A nuestra alma ¿Por qué no va a agradar Nuestra alma? Diga Porque se perderá ¿Por qué no agradará A nuestra alma? Diga Porque se perderá Ezequiel Capítulo 3 Versículo 20 Y ya le estoy terminando Lo miro con miedo No tengas miedo Hermano Tengamos respeto Y reverencia A la palabra Y dice Ezequiel 3 20 Si el justo Se desvía De su conducta Recta Y no hace caso A los obstáculos Que pongo En su camino Morirá Y si tú No le advertieres Ellos morirán En su pecado No se recordará Ninguno De sus actos De justicia Y te haré Responsable De la muerte De estas personas Otra La reina Valera Dice Si el justo Se apartare De su justicia Hiciere maldad Y ni que hay pecado Y tú le amonestaras Y él No escuchara Las advertencias Y él muere En su maldad Dice Entonces Sus justicias No vendrán A memoria Y aquí dice No se recordará Ninguno De sus actos De justicia Versículo 21 Pero si le advertieres A los justos Que no pequen Que no retrocedan Y te hacen caso Y no pecan Entonces vivirán Y tú también Te habrás Salvado Pero si el justo Se aparta Hace iniquidad Muere en su pecado Sus justicias No vendrán A memoria Entonces Al último Si retrocedemos El alma se pierde Hermano El alma se perderá ¿Cuánto quieren perderse En una condenación? ¡Levanten la mano! Nadie Eso es bueno hermano Mire lo que dice Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 5 Mire lo que dice Si permanecemos Mire lo que Dios va a hacer Apocalipsis 3 5 El que venciere Será vestido De vestiduras Blancas Y no Borraré Su nombre Del libro De la vida Y confesaré Su nombre Delante de mi padre Y delante de sus ángeles O sea que El nombre Puede ser borrado Para los que dicen Que la salvación No se pierde Aquí dice Que el que venciere Será vestido Con vestiduras Blancas Y el Señor dice No borraré Su nombre Del libro De la vida O sea que El nombre Puede ser borrado El nombre El nombre Puede ser borrado Si la persona Retrocede Porque mire Lo que le dijo Jehová A Moisés Éxodo 32 33 Cristo dijo Al que permanezca Al que venza No borraré Su nombre Del libro De la vida Pero Dios Le dijo A Moisés En Éxodo 32 33 Y Jehová Respondió A Moisés Al que pecare Contra mí A éste Borraré Yo De mi libro ¿A quién va a borrar Dios de su libro? Al que pecare Al que retrocediere Entonces me encantó Este versículo Cuando lo estaba leyendo Como Dios Le habló bien claro A Moisés Le dijo Al que pecare Contra mí A éste Borraré Yo De mi libro Y Cristo dijo Al que venciere Será vestido De vestiduras blancas Y no borraré O sea Dios dice El que pecare Contra mí Yo Borraré Su nombre De mi libro Pero el que Permanezca No borraré Su nombre Del libro De la vida Entonces Si retrocedemos Nuestro nombre Será borrado Del libro Y nuestra alma Se perderá Hebreos Capítulo 10 Versículo 25 Le estoy metiendo Biblia Por todos lados Para que Para que mate La duda La tristeza La melancolía La depresión El orgullo Y toda obra De las tinieblas Y de la carne Hebreos Mayor castigo Por lo último Para impartirle Él nunca llama a alguien Y es el que Él te ha llamado El que te ha revestido De poder El que te ha dado Un espíritu De poder Para que sigas Hacia adelante My God Ponte sobre tus pies No retroceda Porque perderás Tu alma Te costará Todo Seguir a Cristo Pero aún Te va a costar Más Si no lo sigues Te va a costar Más Te hagas